Déjame quieto Gats, ven tú aquí a comentar. No, no, I joke. No me quiten mi trabajo, por favor. Gran final. Stadium 2. Si te fijaste, el counter pick en vez de Richter ahora es timeout. Asimismo es, timeout weekly, Titan Games. Super stacked todos los torneos. Número 45, los 45 han estado stacked. Diríamos que, parece que sin el apoyo de ustedes, que se sintonizan semanalmente a través de Twitch y también los que pueden llegar. Ahora, este primer top están bastante even. Y el forward smash ahora va a ir en una mala posición. Va a agarrar con el juego, pero no puede cerrarlo. La opción de la cruz para cubrir la espalda. Lo van a agarrar nuevamente. Me gustó mucho el delay que entonces hace Headshot para poder moverse. Así que veremos a ver qué es lo que va a estar pasando ahora. Los beats nuevamente moviéndose el get up. O sea, que va a estar saliendo 135%. El fuete que le da el Simon y otro fuete más para llevarse entonces ese stock. Y un upper para entonces llevarse el stock a Headshot, que lo que consigue solamente es crédito adicional de 1% y logra conectarle ahora con algo contundente. Relativamente contundente. A ver, con el agarre de abajo. Y mira cómo tiró entonces la cruz conociendo que Ikin se va a mover para el frente. Luego del agarre entonces le logra conectar con algo bastante más seguro. Y se cubre las opciones. Eso es lo que vamos a necesitar también de Headshot. Acordarse que el Jairo es un item que él puede utilizar también para su favor. Y si tú le quieres ganar a Ikin, la realidad es que tú tienes que saber cómo jugar con items. Por decirlo así. Este conocimiento estamos viendo de momento un slowdown, pero esto no es Wi-Fi, gente. Así que no se preocupen. Los jugadores están viendo lo de lo más bien. Si de momento vieron un slowdown, somos nosotros, no son ellos. Con el... Con el neutral beat a forward tilt. Llorándose el top. No hay un Headshot. Con la ventaja. Látigo por si acaso, pero eso se iba porque se iba. La cruz nuevamente saliendo off B para poder recuperarse. El drag down air. Vamos a ver entonces qué es lo que va a estar pasando ahora. El side B va a estar conectándole a los Belmont. Esperemos a ver. Va a utilizar el downer. Me gusta mucho utilizarlo desde esa altura para poder entonces ir de manera diagonal y para abajo lo más cerca del edge posible, considerando la recuperación de los Belmont no exactamente la mejor. Y qué clase de snipe por parte de Ikin también para poder moverse. Agua bendita que continúa entonces moviéndose para arriba y pegando entonces el acecho. Estamos bastante empate hasta ahora. Solamente diferencia de porcentaje. Nuevamente el Agua bendita va a estar saliendo para 89% y continúa nuevamente el acecho. Ikin moviéndose para el frente. El fair forward smash no va a conectar. Acechando y planqueando con el escudo. Tiene que tener cuidado Headshot. ¿Pero qué le pasó? Estaba adelante, estaba adelante, pero se puso nervioso. Missing Pool por parte de Headshot le cuesta el primer juego. Nada que no se pueda recuperar. Sabemos la calibre de jugador que es Hechon en general, así que eso es lo de menos. Juego número 2. Anticipo que vamos a estar viendo los dos personajes. Los mismos personajes. A menos que Hechon se quiera sentir un poco más cómodo. Actually, estamos viendo el Richter. No hay ninguna diferencia en general, pero... Si prefieres a Richter, pues entonces es un MI to blame him. Uh, la Krug actually conectándole dos veces y combinando entonces con el hacha. Porcentaje bastante temprano por parte de Headshot who strikes first blood. Tiene que tener cuidado que no utilice tanto el ombio todos sus recursos al moverse del ledge. Porque Ikin ya está anticipando y está castigando los Japs. Hay que tener cuidado. El Jairo ahora conectándole. Y ahora que estamos viendo a Irenplay por parte de Headshot, bastante convincente ahora. Es lo que se supone que se hubiese sido desde el principio. La realidad es que este mismo lo vimos la semana pasada. Y esa manera fue la fórmula básicamente para poder ganarle a Ikin. Tratar de utilizar el Jairo lo más posible para poder entonces mantener a Rob en desventaja. Hasta ahora continuamos entonces para Adanto. Agua bendita y en el nombre de Cristo. Vamos a quitarle el stock. Saliendo nuevamente la cruz y el agua bendita. 97% en el Belmont. Cubriéndole entonces para 111. ¡Qué clase de fair! Ahí ya no había break. No había manera de que entonces Headshot pudiera recuperarse. Y lo coge ya utilizando el segundo brinco para poder moverse. Así que vamos a ver qué es lo que está pasando ahora. La cruz se va a estar moviendo un poquito más. Comiéndose un poco más para el mini con el Jairo. El Laser viene entonces va a estar saliendo. El Down Tear para cubrir entonces el Edge. Y buen Edge Guard por parte de Headshot. Pero podrá capitalizar. Entonces un poco para abajo Ikin. El agua bendita nuevamente saliendo. Buen party por parte de Ikin. Pero no lo va a castinar con nada. El segundo party que sí. Logra sacar entonces el Laser. El Obby no logra conectar con los últimos Cantazos. Y lo pone en zona de peligro ahora. El Jairo para arriba o para el lado. Ikin nuevamente cubriendo. ¿Qué opción va a utilizar Headshot entonces para poder salir? No tiene brinco. Y así mismo la ventaja que tenía Headshot. Ikin anticipa y castiga al Belmont. Por su falta de recuperación. No va a ser suficiente. No va a ser convincente. A ver. ¿Dónde seguir? Vamos a ver Up B No va a ser suficiente todavía El techo es bastante Bastante grande Pero este counterpeak fue el de Headshot también Así que Por algo la escogió Buen tech por parte de Eking Importante es que está en porcentaje bastante alto Pero entiendo que aguantó para abajo Para poder tequearlo Porque si no probablemente saldría untackable Bien, le toca Le toca o el bagger Bastante Bastante even Va a tirarse con dash Para coger el gyro Simplemente un upper, dos uppers El hacha, una segunda hacha No va a conectar Down air para hacerlo brincar Ok Ok Iking off Y I'll be out of shield Deja a Iking A la posición Rápidamente cayendo Pero lo tira parece que para el lado que no era El laser va a estar conectándole Y estamos casi empate nuevamente Iking toma ventaja Y vamos para el frente Get up attack Para ir la invisibilidad Y Va a ser botar Entonces El gyro La presión en la plataforma Que le hace headshot Con esos Empty hops Get up attack El nair no va a estar conectando por parte de Iking La diferencia es solamente de 20% entre estos dos competidores Agua bendita nuevamente saliendo Parece que le está cogiendo por la parte de abajo Agua bendita va a estar cayendo La agarra en el aire Se la tira para atrás Y el agua bendita es lo que le salva al stock El agarre nuevamente Y se logra machar Iking no logra entonces hacer el throw Das attack se va a estar moviendo 150% a 144 ¿Cuál va a ser la opción Para poder recuperarse Si simplemente brinca para el stage? Castigado, castigado Se lo hizo Ganar este match Próximo match Para no perder Ese Ese Fire Si gana esta resetea bracket Así es La ventaja Que Tenemos que el tenga Ah No está No está Pero va a regresar Con el Simon, pero un Snipe de agua. Ensan juego número 3. El Short, inmediatamente. Con la presión. Y alguien le responde para atrás. Cuando el Gyro. ¡Yandre! Smash Bill for up close and personal. Ya rápidamente Ikin está encontrando la fórmula para pelear con los Belmonts. Básicamente abusando de su desventaja afuera en la recuperación. Agua Benita nuevamente saliendo. Ikin logra recuperarse, pero el latigazo le va a dar fuete, fuete, fuete. Neutral get up. No le gana a forward smash, for sure. Importante base. Ahí sí lo van a castigar. Ese es un back throw para llevarse el stock. Crédito adicional es solamente 34%. Siento no es nada que Ikin no pueda recuperarse. Pero ya lo suben al porcentaje mágico. Nuevamente el fuete saliendo. Está ya anticipando que Ikin no está brincando tanto cuando está en el edge. Está utilizando neutral get up o está utilizando roll para poder recuperarse. Tiene que tener ahora Ikin cuidado y mixear entonces su manera de recuperar. Aprende el edge-track fuerte. Fuete. Juego a forward smash. Para llevarse el stock. Número de ventaja. Importante para ahora va a ser hecho no perder este stock sin hacerle daño a Ikin de alguna índole. Y ahora es que lo está aprovechando Para hacer su forward air Para 33% encima de rub Down tilt para No solamente llevarlo para la esquina Sino también recuperar el gyro El H va a estar saliendo Utilizando más forward smash ahora Y me gusta mucho la utilización Porque parece que estaba un poco reservado En utilizarlo, pero si tienen la distancia para hacerlo ¿Por qué no tirarlo? Vamos a tirarlo para atrás Cuenten de parte de Headshot Y entonces agarra El agua bajita La hacha va a estar saliendo Y simplemente le tira la hacha para poder moverse Para el frente Ese Air Force le cuesta El tercer juego No tenía la oportunidad Para poder recuperarse Así que Headshot ahora se encuentra en el marcador Tiene que ganar dos más Y se lleva el torneo Si no veremos un reset Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No va a haber plataformas por cierto tiempo. Pero nada, que el support no se puede manejar. Juego número 4, Hedgehog va a forzar. Quizás ese número 5, si Ikin cierra, se resetea el bracket. Esa por el stone, ha comido. Pero, esto es Hedgehog durante. Hedgehog, wow, buen Hedgehog, parte de Hedgehog. Uh, el forward smash. Dominando este primer shock. Saliendo nuevamente, veremos a ver, va a tirarle la H, pero no va a conectar con nada contundente. Y ahora le toca a Ikin mostrar algún tipo de momentum, pero Obby fuera del escudo va a estar forzándolo y irse para afuera. Parece que encontró algo Hedgehog, porque la H va a conectar y se lo va a estar llevando. Parece que encontró el ritmo. Encontró algo. Hedgehog, por ejemplo, Hedgehog, pero Hedgehog lo dropea. Vamos a tratar de buscarlo para arriba, pero ahora los lasers van a estar saliendo y los proyectiles derrub también. Nair conectándole y llevándole entonces para afuera, la Hacha no va a conectar y veremos cuál va a ser la opción de Ikin. Nuevamente tirando el Nair para 107%. ¡Vamos! ¡Vamos! Pero el backer tan cerca para llevárselo, mira con el gyro a través de Midstage. El gyro snipe para llevárselo. Vamos a ver entonces, ahora Ikin va a tener algo de momentum para tratar de cerrarlo, pero cayendo con Nair va a agarrarlo, lo va a tirar. Vamos a ver cuál va a ser la opción. Pero va a salir. Y ahora vemos nuevamente una adaptación que Ikin está haciendo en el sentido de Shark King ahora. Está buscándolo mucho más similar a lo que estaba haciendo con Toxin. Está buscándolo para el área de arriba y está viendo ahora ese Up Smash y está llevándose el juego nuevamente. ¡Latigazo! Y el Up Smash para sacar. Vamos a ver un buen porciento de parte de Headshot. ¡Uuu! ¡Oh! 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 Otro más, otro más El H va a estar saliendo al agua bendita una vez más Eso es un cantazo más y puede ser lo suficiente Pero ahora viene Aikin a tratar de responder Entonces con el Nair Con toda la pantalla Gyro nuevamente saliendo Simplemente tirándole los proyectiles para el frente Y esa es la fórmula Nuevamente saliendo Y ese es para arriba Y vamos para el juego número 5 Estos dos competidores Posiblemente número 1 y número 2 En la isla Excelentemente jugado Timeout Weeklies Titan Games, Caguas Puerto Rico Estos torneos siempre son caros Y este día de hoy no es una excepción Estamos a punto por cerrar en el día de hoy Veremos si Headshot puede cerrarlo ahora O si el reset se va a dar Cabe destacar Heal Desde que Aikin ha dado su regreso Para la competencia Él no ha ganado un Timeout Weekly todavía Así es Así es Todos hemos visto como su rol se ha desarrollado durante cada semana Pues él lleva compitiendo en ambos Timeout y los de JM consistentemente Llega a top 8 placements pero Dallin can't quite top that number 1 placement The win de Weekly Pero últimamente en estas últimas dos semanas Ha llegado un número 2 Está cogiendo el ritmo Con el rock Con estos top caliber players que tenemos aquí Siempre La chat nuevamente va a estar saliendo RapidJab para llevarlo para la esquina Zona de peligro entonces para Aikin Que lo va a tratar de responder entonces con el Laser La diferencia es solamente de porcentaje Veremos entonces Cómo Headshot va a poder responder La plataforma del medio va a ser sumamente importante Para la ofensiva de Aikin Van a ser plataformas que van a estar interrumpiendo La agua bendita De Headshot Y no va a poder acomodarse con la misma comodidad Que lo estaba haciendo en Town and City Realmente cayendo el agua bendita Y se atea la situación de Edgeguard Le tira Forward Smash Pero no va a ser castigado con más nada Forward Tooth si va a ser suficiente Y se lleva entonces el primer stock 100% de parte de Edgeguard Pero Esto es bien cercano Con la ventaja de Edge Tiene una depresión por su proyectil Y le pega con mucho Y el Power Air Ahora ahí tiene una mala situación Regresa al Sting Pero el Grab to Backer De parte de Edgeguard ¿Qué? Espérate No, no, no Yo tengo que ver eso de nuevo Eso tuvo que haber sido Un error Eso tuvo que hacer mal Di Pues eso fue la Cruz Que le tiró Definitivamente Edgeguard Pero Es un Snipe Definitivamente Bad Di By Aikin Parece que no se esperaba Que la Cruz Le iba a botar lo suficientemente Para él fuera de Stage Pero ahora Edgeguard está Cómodo Y el Side-B Va a estar conectando Pero no le va a hacer Daño suficiente Para llevárselo Pero Qué clase de Downer Qué clase de Downer Sabiendo que Iki Lo va a buscar Para abajo Y simplemente utiliza Ese mismo brinquito Para poder recuperarse Así que veremos A ver qué va a poder hacer Ahora Lo van a agarrar Down Throw Up Air No va a conectar Estamos casi casi A punto de terminar El Gwyn Nuevamente Tratando de salirse Vamos a agarrarlo nuevamente Y ese es un Up Air Dos Tucks a uno 57% Importante Que no coja Ningún tipo de Momentum Power Smash Va a estar saliendo Y esto puede ser La recta final Para el torneo El Agua Bendita Va a estar saliendo Por parte de Edge Cubriendo el Edge Power Chill Va a moverse Para el frente Continúa entonces Ikiin tratando De recuperarse El Agua Bendita Le va a estar dando Pero no lo va a dar Con toda la capacidad Lazer va a estar cayendo Para 18% 25% con el Jairo Continúa nuevamente Edgehot al frente Back Air para 129% Y situación de Edgeguard Nuevamente Ikiin se encuentra En la esquina Casi moviéndose Un poquito más Es lo que le falta Edgehot Para poder cerrar este stock Y llevarse el torneo Número 45 De Time Out Week En Caguas Y con el Edgemash Culminando el set Edgehot Otra vez Siendo tu Time Out Weekly's Champion Número 45 Gracias Por asistirlo hoy Al stream Y gracias A los que pudieron competir Felicidades A los que llegaron Top 8 Específicamente A Ekiin Toxie Kraven Todos estos jugadores Que Consistentemente Han Popped out See you guys later